qué onda recita cómo andan hoy les quiero enseñar el traje a las negras que me mandó garena les voy a enseñar el trajecito viene con estas alas esas alas van a salir el día 5 de diciembre por 500 diamantes es una mochila y el traje va a salir en ruleta mágica así que váyanse alistando con esos diamantitos porque está remela y si la usan a conjunto es una raza qué onda y me voy a platicar cómo estuvo este rollo me encontré a dos veteranos en entrenamiento pobres lo retea un pp les gané en el uno para uno a los dos como siete tres siete dos así los dejé a uno creo que 7-0 y decidí jugarles pues que ellos dos contra mí no y aquí están los resultados y se los puse en el chat venganse de los dos a ver si a ver si pues a ver si logro ganar no porque está está difícil jugar contra estos vatos a ver si la hago le digo y pues accedieron entonces vamos a darle aquí empezamos la primera ronda a desert y tenía enfocado que la neta tenía que tumbar primero al criminal a quien duvió el que no hubiera vestido de rojo que fue el que pues le saqué más ronda el que me sacó más ronda no fue el que me sacó más rondas en el pvp 1v1 pero en esta en esta partida me sacó más daño la que dije 7-0 entonces empecé a cambiar los roles dije no pues ya no me interesa tanto el criminal le pego un todo rojo buenísimo pero me está tirando a g18 este vato entonces me estaba sacando vida aunque fuera de amarillitos y ahí bombazo que le pegamos ya me sentía más seguro porque tumbé al de desert uno se vino a hacer otro a g18 y pues ahí le peguen todo el estómago para que se calme aquí ya sacamos mp 40 ya más confiadón dije voy a checar como como voy a jugarlo que voy a hacer ya que ellos traigan mp 5 y pues dije no 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 este lo tumbó amarilliza sería preocupado por él hay un todo rojo un amarillito sí para el suelo para el suelo se llama más preocupado por el criminal si se fijan siempre le tiraba a él y siempre aquí no me importaba la pared agachada no pegana y le dimos una rojiza y dije voy a por él no me importa quien se me atraviese y le voy a arrancar la vida loco y ahí lo tumbamos pared a pared agachada ni que nada aquí me cubro primero porque antes de la fachada de amarillo de pared agachada tengo que asegurar estas rondas 3 a 0 yo solo contra 2 estaba el disco vuelto loco mis compas me dijeron me dijo mi compa el javi saludos al javi que si les sacaba cuatro rondas me dice al inicio si les sacas cuatro rondas ya con eso me dijo entonces pues obviamente la tira es ganar pero yo sabía que la tenía bien difícil raza sabía que la tenía súper difícil no eran personas que estuvieran fácil la neta este como les digo cuando les vuelvo en big one me pegaban la cabeza durísimo de tumbe uno pero bm me regaló y que me llevo este daño para casa y me engoló cine ahí era poner una pared la neta era una poner una pared y de volada a cubrirme y no el wey me chingo me chingo bien la neta ahí dije no pues ya no les puedo dar más rondas que hago que hago que hago como les saco les saco pero la cabeza loco les sacamos la cabeza ahí a este también sacaban la cabeza y los pulmones asegurando el 4 a 1 yo ni yo me la creía loco en serio ni yo me la creía pero todo se me empezó a complicar racita todo lo que sube baja a mí se me empezó a complicar todo la neta y pues difícil no ahí dije ya está muertísima y ve me sacó la cabeza me sacó todo 4 a 2 dije no ella me está remontando se está remontando chore qué pedo wey tal un toro rojo riquísimo y ahí en el segundo te va a brincar de frente chorea salsa del boxito infalible loco infalible para asegurar las partidas la neta y dije les voy a dar altura los hice que bajaran porque yo quería estar siempre arriba yo siempre quise estar arriba dije no 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 a mí no me pueden hacer esto lo no puedo dejar que yo está arriba porque me van a dar durísimo ahí buscando buscando ahí pegamos rojiza pero pega me dejaron a 50 de vida buena seas mamón dije y estaba re enojado ahí y que como estoy regalando me están sacando daño que no deben de sacarme pues ahí quito la pared y que va a pensar que salgo por ahí le salgo por atrás la remada quién vas a revivir a quién vas a revivir aquí a una corretiza que me estaban pegando y no se se me vino de frente no le pude hacer daño wey la regale esa ronda también a ese criminal le pegamos una rojiza pero no fue suficiente la neta 6-3 la contienda ahí como yo ya llevaba una ronda para ganar pues no se me acercaban estaba bien frustrado yo porque nadie me brincaba de frente y yo la neta la neta las cosas como son yo estaba resguardado tampoco iba a luchar porque no sabía si estaban juntos separados y si estaban separados me iban a pegar de dos lados diferentes entonces dije vamos tranquilo tranquilo pero siempre poniendo las paredes mías en las de ellos para que se supieran que yo estaba estaba ahí a él le dio una amarilliza dije no ya se me van a venir encima tengo que tumbar tumbé uno le pegamos al otro y nada nada nos sacan la ronda aquí ya me estaban correteando durísimo como les digo me quedo parado me quedo parado quiero pegarle más rojo más rojo de un rojo y quiero darle más y no pongo pared y ven me costó el casco y 300 de vida más de 300 de vida y de hecho cuando me pegaron dije nada ya valió madre ahí la derecha no lo vi que se me acercó tanto y qué bueno que no me disparó porque si no me hubiera tumbado le pegó ahí 14 3 y no le di nada este nada 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 está enojadísimo ahí ya está enojado porque pasar de un 4 a 1 a un 6 5 pues ya frustra no sabes que te la pueden remontar que te pueden ganar que no están fáciles y que el vídeo que pues la neta se va para la mierda no el vídeo se nos va la equilibró a poner paredes y que paredes paredes que hago que hago que hago que hago que hago sabes que pongo paredes tapo aquí que no me ruche y me meto a la casa dije me voy a meter a la casa no me importa we subo las escaleras y el que me quiera subir le doy chumbimba pero me cortaron el camino y se metió y adonde todo rojo para tu casa crack ahí se me viene nada rojo dije no 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 y como la ronda de mil lo quiso revivir y que lo van a levantar lo me lo va a levantar lo va a levantar lo va a levantar y se pone la pared lejos en el puso ahí dije no 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 menos tiempo menos tiempo donde donde vámonos vámonos y me quedo con la partida rasa así como lo ven le gané a dos veteranos yo solo y la neta ha sido un pinche logro bien cabrón para mi raza si quieren los pvps que les hice a estos vatos uno para uno se nos los traje porque les gané 7 0 7 2 7 3 algo así pero si ustedes quieren díganmelo o empiezo a sacar otros otros pvps a dos tiros mp 40 con la bufón también ya me estoy acostumbrando ando pegando durito para que me digan qué es lo que quieren la neta ahí yo estaba re emocionado obviamente va a tener muchas que yo y pocas a ellos porque si me mataba uno nada más era una kill no podían llevarse pero ni pedo no muchas gracias a estos dos morros que los conocí en entrenamiento y aceptaron que los subiera nos vemos quiero darle las gracias a garena racita por habernos mandado el pase como lo hace mes con mes el pase espíritus de olvido está buenísimo y tenemos varias recompensas con machete que las que me interesan a mí las que nos interesan a todos la neta el machete la y peta yo también tengo una y peta de esta esquina está remela e me gustó mucho me gustó mucho una skin para la m2 49 la mochilona remela a mi gusto las usan mujeres la neta porque nombres se ven muy grandes pero está muy muy chingona está este mote ahí imagínense un toro rojos ambos un vaso wambal y luego ese motito tenemos la patinetona además me interesa a mí pues una piedra como siempre un paracaídas cajita de muerte la skin esta negra remela también así que los invito racita que lo adquieran su pase baratito ya saben y obtengan todos estas recompensas que están muy buenas muchas gracias nos vemos